Esos pantalones que te quedan tight, tight, tight Tú tienes un cuerpo muy bonito Y un trasero muy bonito Tú tienes un cuerpo muy bonito Y esos pantalones te quedan apretaditos Tú tienes un cuerpo muy bonito Y un trasero muy bonito Tú tienes un cuerpo muy bonito Y esos pantalones te quedan así Nos fuimos pa' la pista con su mirada de todo Y a mirar un par de mujeres Caminando vi a una chica fuera de control Y bailar conmigo ella quiere De repente el DJ pone la música Ella se toma un par de tragos y comienza a bailar Y me dice en el oído quiero disfrutar La noche La noche ya cayó Y ella quiere beber Hasta el amanecer La noche ya cayó Quiere portarse mal Hasta el noblecer Loca Music No te encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo No te encontrarás otro amor Como el que te daba yo Como el que te daba yo Como el que te daba yo Puro, sincero y leal No vas a encontrar amor como el mío en ningún lugar Como el que te daba, como el que te di Por eso sé que volverás a mí Del amor te paso, nunca puedes hacer Como el que le pasa, en mis primeros pasos Acuérdate, como lo digo, fui Michael El esclavo de tu piel, los deseos son millones para mí Estoy seguro que en tu corazón hay un vacío De igual que no yo Acuérdate, como lo digo, fui Michael El esclavo de tu piel, los deseos son millones para mí Dice, dice, sale por la noche a la disco a bailar Sin novio que diga nada Sale por la noche a la disco a bailar Sin nadie que diga nada Este es el remix Oficial Dice, 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 sale por la noche a la disco a bailar Sin nadie que diga nada Sin novio que diga nada Sin novio que diga nada Sale por la noche a la disco a bailar Sin nadie que diga nada Van en el coche, prenden su Christie Fuman de a poquito pa' no borrar el lipstick Ella se mira al espejo, se suelta el pelo Chatea por Blackberry, chifea a los perros Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y ella solita controla la pista Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Con esa negra no hay quien conquista Ella no tiene novio porque dice que eso atrasa Y pasa toda la noche bailando pasa a pasa En la calle, en la disco, en la U, en su casa Los perros la persiguen en masa Pero boom, bye, bye, me gusta tu style Esa mini falda te queda bien night Mata la liga con tu big backside Quebrando hasta abajo como tuya no hay Pero boom, bye, bye, me gusta tu style Ese cachetero te queda bien night Ella me dijo papi, todo está right Pero yo prefiero pues seguir bailando Pero ella dice que Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y ella solita controla la pista Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Con esa negra no hay quien quede tuyo Tengo el pum, 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 agresivo, loco que no le patina Vámonos, nena, pa' la esquina Real dance, adelantao Siempre camina, 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 camina Con letra excesiva No hay quien quede tu корп El pum, 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 agresivo, loco que no le patina Que sea chica fina Ella me tiene loco, loco, en mi cama la coloco El orgullo se lo toco, dice que estoy mal del coco Pero va pa' encima en el sofá, en la cocina Bang, bang, medicina, se le moja con saliva Ella me tiene loco, 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 loco Y no la conoce, loco, 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 loco Impresionante, algo nunca antes visto Una rosa caminaba dentro de la disco Yo le pregunté si tiene novio pa' ponerme sobre aviso Y me dijo que no tiene compromiso Y tiembla la barra cada vez que ella llega Pero ella me juega la gallinita ciega Pero se tratará mujeres como ella Que tiene su novio pero siempre me lo niega No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio Impresionante, algo nunca antes visto Una rosa caminaba dentro de la disco Le pregunté si tiene novio pa' ponerme sobre aviso Y me dijo que no tiene compromiso Y tiembla la barra cada vez que ella llega Pero ella me juega la gallinita ciega Pero se tratará mujeres como ella Que tiene su novio pero siempre me lo niega No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio No quiere compromiso Y nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio Los dragos se adueñan de mi memoria Y si ella negó a su novio Yo niego a mi novia K4 Ya tú sabes que yo seré eso Que después de un open bar El borracho quiere sexo Oh, pero me encanta su look Y siempre se toma fotos pa' subirle al Facebook Y me encanta su look Y siempre se toma fotos pa' subirle al Facebook Ella no quiere compromiso Ni nadie que le esté diciendo Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio Na, na, na No quiere compromiso Para na, 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 na Y nadie que le esté diciendo Na, 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 na Me dice que solterita se ve mucho más bonita Y que a la disco no se lleva novio Na, na, na Si quieres darte la fuga Llama a tu amiga de confianza Y dile que te haga la segunda Que me va muda, muda, muda Shhh, calla Vamos a tener una noche de locura Pasa por ti, será buena idea Por tu traje que todo se te vea en mi guardera Una webpan Negra sabache con la serie limada Y que tenga varias haches El silencio, tú no más lo sabemos, tú y yo mami Fantamiao, vamos a mover Fantamiao Con los vidrios armados bien camuflados Fantamiao, vamos a mover Fantamiao Jugando el nuevo DJ Nini Tu posita de non-stop Si quieres darte la fuga Llama a tu amiga de confianza Y dile que te haga la segunda Que me va muda, muda, muda Shhh, calla Vamos a tener una noche de locura Pasa por ti, será buena idea Por tu traje que todo se te vea en mi guardera Una webpan Negra sabache con la serie limada Y que tenga varias haches El silencio, tú no más lo sabemos, tú y yo mami Fantamiao, vamos a mover Fantamiao Con los vidrios armados bien camuflados Fantamiao, vamos a mover Fantamiao Jugando el juego callao, callao Fantamiao, vamos a mover Fantamiao Con los vidrios armados bien camuflados Fantamiao, vamos a mover Fantamiao Jugando el juego callao, callao No es necesario ir a la disco si en mi cuarto es más rico y podemos hacer lo mismo Baila sin ropa, eso es mejor y al día siguiente viene a ver un desayuno en 22 Yo no soy un santo, pero tu cara es sinónimo de ser opción Por darte mal es tu deseo y con gusto te acepto esa invitación Pero dile, 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 dile a él, que con tu amiga te vas a ver Pero él no sabe que te vas a perder y que conmigo tú vas a mover Fantasmao, vamos a mover fantasmao, con los vidrios armados bien camuflao Fantasmao, vamos a mover fantasmao, jugando el juego callao, callao Fantasmao, vamos a mover fantasmao, con los vidrios armados bien camuflao Fantasmao, vamos a mover fantasmao, jugando el juego callao, callao La 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 la, mi regalé moi La 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 la, mi amai Dile a mi fi a te café pandé No listen what you man say When you feel lonely Come on your phone and phone me Mi fi a te café pandé No listen what you man say When you feel lonely You come to the same way you wanna When I need fi a te café pandé So contigo When I can read something So long figo In my house and care around and see you But to my perfect me I didn't want to see you Por eso hay tantas razones Nunca te va a olvidar de mi Inolvidable Las locuritas que vivimos ayer Inolvidable Cuando te hice de niña mujer Inolvidable Las locuritas vividas ayer Son inolvidable Cuando te hice de niña mujer Cuando no y cuando si lo querías hacer Como aquella cascabel cuando va a mudar la piel Así dejaste lo niña y te hiciste mujer Y eso solo lo viviste una vez Estabas nerviosa y no podías concentrarte Tu timidez cuando empecé a desnudarte Un proceso fue parte por parte que aunque te dolió Te gustó bastante Inolvidable Las locuritas que vivimos ayer Inolvidable Cuando te hice de niña mujer Inolvidable Las locuritas vividas ayer Son inolvidable Cuando te hice de niña mujer Que harás mañana al despertar en otra copa Y sientas que esta compañía te incomoda Que aunque esté a tu lado tú te sientas sola Y tu reloj marque mi hora Cuando él te abraza y tú no sientas ese tacto Cuando él te vea y tú no sientas el contacto Sabrás que nuestras almas hicieron un pacto Y que este amor todavía está intacto Soy un ser humano imperfecto Que tiene sus virtudes tal igual a sus defectos Cuando tengas otro entenderás de esto Que no existen nombres perfectos Soy un pecador y puedo equivocarme Ayer hablé con Dios y él empezó a contarme Que por más que te amara Iba a engañarte porque el alma está dispuesta Más débil es la carne Inolvidable Las locuritas que vivimos ayer Inolvidable Cuando te hice de niña mujer Inolvidable Las locuritas vividas ayer Son inolvidable Cuando te hice de niña mujer Juraste darme una niñita y un niñito La parejita y hacer un hogar bonito Y los sueños se destruyen poquito a poquito Pues te vas en el momento cuando más te necesito La gente quiere que esto se acabe Las malas lenguas hablan Los que no saben Quieren ver que las rimas se derramen Porque no pueden ver que dos personas se amen No me perdonar que brille nuestra vida privada toda boca No me perdonar que brille nuestra vida Amén Amén Esta plena va a dedica pa´ todos los manes que hablan de otro hombre DON'S EASBu ЮnaJos Hombre que habla de otro hombre Don't Guy Los Manes del G話 que no hablan de hombre DON'S UNA V number Los Manes que no son bla 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 los Manes que no son esas A los envidiosos que son bla 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 bla, que son pura cizaña y puro bla 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 bla, y que ellos son mejores bla 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 bla, esos manes me dan risa, ja 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 ja, bla 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 bla, son puro bla 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 bla, porque yo no le temo a su bla 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 bla, que venga completo con su bla 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 bla, porque yo no creo en su bla bla bla. Oh yeah, esta plena va a dedicar pa' todos los manes que hablan de otros.